El que está ahí detrás Vamos a subirnos al pinos Ay que es muy despacio Vamos a subirnos al pinos Y desde ahí Pero hay que ir muy despacio porque están ahí detrás Bueno, de una vez que voy a subirnos al pinos Fíjate. El pinos de un circo Los Sinos no sólo tienes que irnos a todos Justo bien Río El pinos de un parco El pinos de un parco Evaluante Y en el casco En el casco Si vamos a usar esa pista Si, el problema es que a medida vayamos tirando Más se lo ponemos Si no han pasado ya Es muy raro que no hayan pasado ya Parece que no se han ido Podemos intentar subirlo allí Si bien Ahora voy a intentar subirlo allí Muy despacio Voy a detectar esta pista Muy, 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 muy firme, el giro es muy pequeño... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video